Muy bien, venga, 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 Fabio Rey, Fabiara, Ricardito Marín. Un trío al estilo Grandes Valores del Tanco. ¿Eh? Pastora, ¿puede ser? Viene serpenteando la quebrada, una pastora sumajada, y su tarararara. Rumbia del color de los trigales, el humor de manantiales, su tararararara. Ay, como cantan los que sueñan en la vida, o ríe como ríe, los que tienen librillas. Nadie le conoce alguna queja, solo va con sus ovejas, y su tararararara. El tiempo que robó tu voz, ella no se escucha más. Solita hace de pasar, aquella nube de ovejitas montañadas. Cuentan que esa nunca más, se la verá por el lugar. Se ha caído al pedregar, ¿de dónde está? No volverá, no volverá, porque a una estrella la llevo, donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás, y ha dejado como un rezo. Su tarararara... Su tarararara... Su tararara... La, 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 la. Muy bien, Fabio Rey, muy bien Fabiana, muy bien Ricardo Marín. Chicos, tengo que comentarles algo. Que busquen chicos que cantan. Bueno. Que los traigan acá y los apadrinen. No nos conviene, ¿no? Pero vamos a ver si... Estos van a traer los peores, ¿eh? Para que no ganen. Para que no ganen, claro.